Y acerca de la salud, es muy importante que empecemos a hacer una convocatoria a los médicos jubilados del Seguro Social. Miren, para tener un sistema de salud pública de calidad, lo primero pues era atender a 125 mil trabajadores. Hicimos el compromiso de basificarlos a todos. Lo segundo era construir, terminar obras inconclusas, centros de salud, hospitales, equiparlos y lo mismo en el caso del Issste. Vamos a revisar también los hospitales estos que se entregaron con los llamados contratos de asociación pública privada. El tercer problema, muy grave, muy grave, el de las medicinas. Hoy sale el Reforma a decirle que estoy hablando de que va a haber un sistema de salud como el de Dinamarca, los daneses. Ya dije que no va a ser como el de Dinamarca, se me va a ser mejor. Y entonces inmediatamente, el boletín del conservadurismo, basquín, inmundo. Los enfrentamos, resistimos. Se abrió la compra de medicamentos en el extranjero porque no lo permitían. Pero ya ven que somos perseverantes y que aguantamos. Y todo lo que resiste, apoya. Y ya logramos comprar todos los medicamentos para este año y para el próximo. Me da muchísimo gusto poder informarme. Pero no solo eso, puedo probar que nos ahorramos 48 mil millones de pesos. Tercero, el otro tema, el más difícil de todos. Ahora no tenemos médicos ni tenemos especialistas que requiere el país. Porque deberían privatizar la salud y privatizar la educación. Y eso sí, es todo un desafío. Porque se puede tener el hospital bien equipado, con medicina y los médicos. ¿Saben qué? Ya se están ampliando los espacios para que se pueda estudiar medicina. Ya son alrededor de 50 escuelas de medicina que hemos creado y de enfermería en distintas partes del país. Estamos contratando médicos y especialistas en el extranjero. Pero Zoé Robledo hizo una propuesta que yo creo que con eso vamos a poder salir adelante. Y vamos a cumplir con el compromiso de que este año tengamos un sistema de salud de primera. Mejor que el de Dinamarca. Resulta que hay 10 mil jubilados especialistas del Seguro Social. Yo los convoco a esos 10 mil para que trabajen en el IMSS y en estar. Entonces, así estamos pensando, resolver lo de salud este año.